El Consejo Calcinado Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo, una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así, se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. Este gran pacto fue protegido por la guerra final de la guerra final de la guerra final. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡Abadon! ¿Qué sucede? ¿Dónde están mis hermanos? ¡No puede ser! ¡El último sello! ¡Mi señor! ¿Cómo ha podido pasar? ¡El séptimo sello no se rompió! ¡Abadon! ¡Por todos los cielos! ¿Qué has hecho? ¡Conteste al llamado! ¡No puede ser! 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 ¡La ley... se acaba de romper! ¡Y yo no he lo mismo contigo, Jineta! ¡Hey! ¡La ley es clara! Cuando el séptimo sello se rompa, no valgarán cuatro jinetes para castigar a los malvados. Ya sean hijos de los zombies, señores del cielo, o la escoria del infierno. Maldía el ser en la tierra se ha juzgado, y un nuevo pacto volverá a crearse. Olvidas tu cometido, Jineta. Olvidas la ley. No hubo ninguna llamada, y aún así, el destructor avanzó, y ahí te encontrabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡Al carajo con tus testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están entonces los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde el pacto que se creó, hace miles de años. Todos están intactos. No hubo llamada. Amada. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad, y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. ¿Sabía algo? Abaddon cayó, peleando por el caos que resataste. Combatí indefenso contra esos demonios, y aún así sigues acusándome. Tu fracaso no prueba nada. Creo que el destructor te hizo a un lado, en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete, y vas a ser castigado. Yo solo sirvo al consejo. Solo al equilibrio. Como siempre han hecho los jinetes. Envíame de nuevo. Deben pagar los que son responsables. ¿Cómo? ¿Qué esperanzas tienes de acabar con los ejércitos del destructor? No tienes poderes. Entonces fracasaré. Y los demonios van a cumplir tu sentencia. Muy bien. Tú vas a regresar a la Tierra. Pero serás vigilado. Acércate. ¡Aaah! 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 El vigilante te acompañará. Nos va a asegurar tu lealtad. ¡Recuérdalo! ¡O te haré la vida imposible! ¡Aaah! 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 Pero tal vez tú puedas hacerle una oferta. El Consejo ahora trata con los demonios, ¿no es así? Desde que se rompió la tregua, algunos demonios han perdido la preferencia del Destructor. Vulgrin es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Parece que nos desviamos un poco de nuestra trayectoria. No tan rápido, jilete. Hasta que esto termine, serás un perro de diente. Si te digo que ladres, ladra. Si te digo que te sientes, más te vale echarte al suelo. Y si tengo que darte una patada, espero que no me saques los dientes. Entendido. O debería enseñarte a hacerte el muerto. Buen chico. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? En años terrestres, más o menos un siglo. Es suficiente como para que se hayan extinguido todos estos apestosos. Entonces, el Tercer Reino ya no existe. No, 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 no. ¡Qué sutil! Casi ni me entero de tu llegada. Paul Grimm. El consejo me ha tomado en serio al fin. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las prestaciones. ¡No! Había algunas jóvenes. ¡Espectacular! Buscas el poder que está dentro del llamado Destructor. ¡Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí! ¡Ah! ¡Tanta prisa tienes por morir! ¡No eres ni la sombra de lo que eras! ¡No durarías ni un suspiro! Además, el camino a la torre está envuelto por magia de boniaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? ¡Sacia mi apetito! ¡Y saciaré tu curiosidad! ¡Esas puertas ancestrales piensan por sí solas! ¡Esto! ¡Mira que llegues! ¡Aún tan bueno! Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en el que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro. Se podía decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor. ¡Búscame cuando hayas escogido más almas! ¡Valdrá la pena! La llamada de mis ancestros. Al fin han despertado de su profundo sueño. ¿Entonces somos libres? Nadie será libre mientras viva el Destructor. El Destructor, sí. Estamos obligados a servirle. Pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. ¡Pasa, amigo! ¡Debes traer la victoria! ¡Debes traer la libertad! ¡Drumin Haingul Stragadur! ¡Nom Stragas Indurá! ¡Je je je! ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías temer, Ginette. Algún día fuiste fuerte. Pero ahora, eres débil y estás solo. El Destructor está al tanto de tu llegada. Ahora mismo, está dirigiendo a sus ejércitos contra ti. Entonces no perderé el tiempo. ¡Bastrúyalo! ¡Guerra! Has venido a jugar al verdur. Deberían haberlos mandado a los cuatro. No me interesa asesinarte, Isabel. ¡Ja! El Destructor está fuera de tu alcance. Y también del mío. La prisión te ha vuelto un cobarde. Ah, puede que haya una forma. Pero tendrás que adentrarte en el capitel del Destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos protegen la torre. Tráeme sus corazones. Y no hagas preguntas. Tengo mis razones para ayudarte. Es mío. ¿Dónde puedo encontrar a esos guarniranes? Primero, busca en la Catedral del Crepúsculo. Donde habita Tiamat, la Reina Murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Y tráeme su corazón, palpitante. He venido por el Destructor. Mi hermano me habló de tu llegada. Pero me atraparon por una maldición. No puedo ayudarte. Cualquier maldición puede romperse. Sí, tal vez. Estos siervos del Destructor caminan por el Reino de las Sombras sin ser vistos. Estamos unidos a su sangre. Su sangre nos hará libres. Ya no puedo moverme por el Reino de las Sombras. He perdido la mayor parte de mi poder. No tienes que entrar. Te concederé el poder de investigar el Reino Maldito durante un tiempo. Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del Destructor? La esperanza no trae la libertad. ¡Sí! 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 ¡Por aquí! ¡No es nada! ¡Habrá sido un demonio! ¡Yo sé lo que vi! ¡Tiene razón! ¡Uriel! Está ahí. Bajo el hedor de este lugar. Se puede sentir. Es antiguo. No es la ciudad blanca ni las profundidades oscuras. Es algo a medio camino. ¡Guardia Infernal! ¡A las armas! ¡Mátelo! ¡No! 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 El consejo ha convertido a los jinetes en vulgares asesinos. Samael ha comprado tu lealtad. Que si estás en venta, quizá podrías más negociar. ¡Infácil! No te van a desmarcar mis términos. ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Hazlo! ¡Arráncale el corazón mientras viva! ¡Quiero oírla gritar! ¡Soy uno de los elegidos! ¡Puedo concederte cualquier deseo! Puedes regresar en equilibrio. ¡Oh, oh, oh! ¡Con razón Samael quiere esto! ¡Está rebosante de poder! ¿Pero crees que te dejará vivir lo suficiente como para que consigas tu parte del trato? ¡Qué tragedia! ¡Sin tu plumífero amigo! ¿Cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo. Lo cierto es que has demostrado. Tener recursos. Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido. Habla claro, demonio. Agujeros de serpiente. Antiguos caminos que se adentran bajo el cadáver de este mundo muerto. Y más allá, yo los uso para moverme. Y por un módico precio, tú también podrías. ¿Qué quieres, Bulgrim? Una pequeñez, claro. El corazón de la elegida. Sentí su poder en cuanto bajaste de esa torre. Me ofendes, jinete. Yo nunca me interpondría entre tú y tu amigo, Samael. No. Solo quiero mirar el corazón. Una miradita y el trato quedará sellado. ¡A Samael le agradará! Los agujeros de serpiente son tuyos, jinete. Búscame cuando quieras usarlos. ¿Puedo confiar en que sufrió? No lo suficiente. Precioso. El segundo guardián, la doliente, se mueve por los túneles que hay bajo este lugar. Pero antes hay un obstáculo que debemos eliminar. Urfain. Uno de los ancianos. Eso no lo mencionaste jamás. Ya estamos cambiando el trato, Samael. Cállate, imbécil. Mi pacto es con el jinete. Urfain no es aliado del destructor. Pero no vas a encontrar a la doliente sin enfrentarte al martillo negro. Y creo que para eso necesitarás una fuerza que no posees. Aún. ¿Qué demonios estás haciendo, Samael? Díselo, vigilante. Dile cómo ahogas el poder del jinete para mantenerlo bajo el control del consejo. Tierra, destruya a este parásito. Tan solo mírame a los ojos y el consejo acabará con ustedes, con los dos. Estoy protegido. A ti no. Eres tierra. Jinete del caballo rojo. No una marioneta a las órdenes de esta patética criatura. Guerra, te haré sufrir. Controla tuya. Una gran rabia te recorre el cuerpo deseando salir. Debes liberarla. O seguirla siendo una marioneta. Has vuelto a nacer. ¿Qué era eso? El jinete está despedazado, pero aún queda mucho poder en él. Por un momento vi a alguien que podría enfrentarse solo al ejército del destructor. Vamos hombre, ¿qué esperas? Si piensas volver a usar tus manos, no deberías tocar lo que no te pertenece. Ulflein. Me conoces, pero yo no te conozco. Y no me gustan los extraños. Especialmente los que no avisan. Y quizá el problema no es tanto quién eres, sino que es lo que quieres. He venido por el martillo negro. ¡Oh, de veras! Bien, puedes intentarlo una vez más. Pero después, espero no volver a verte por aquí. Eres tú. ¿Cómo dices? Un martillo negro. Eres tú. Haz lo peor. Pero déjame decirte un secreto, Peque. El que está en el suelo, es por mucho el más fácil de los dos. ¡Hace milenios que no me alcanzaban! Cien años. He esperado este momento desde el día en que nos quitaron a Abadon. Por todos sus fémenes nos juzgarían en la ciudad blanca. Pero nos han cerrado sus puertas hasta que el mundo esté libre del destructor. Y la justicia no puede esperar. Lo sentencio aquí y ahora. Su justicia puede esperar hasta que acabemos nuestra pelea, señorita No debería meterse en asuntos que no le conciernen Vamos, huyan, palomitas Antes de que los desplumen Las Primo, eres tú el que ha elegido este lugar En una batalla que no te concierne Por favor, permíteme Eso es lo que pasa cuando tocas lo que no es tuyo Oh, yo en tu lugar me agacharía No vas a ninguna parte, fíjate No puedes escapar a tu estrella Abaddon será vengado Defíndete, traidor Quizá realmente seas quien dices ser Esas palomitas parecían muy convencidas, pero yo no lo estoy Así que, tú me conoces, pero yo aún no te conozco La guarida de la doliente La doliente está por aquí Tuve que sellar estos pasadizos para mantener alejadas a sus mascotas de mi jardín Esos bastardos se presentaban de repente y se llevaban cosas que no les pertenecían En verdad soy lo que proclamó Asesina a esa doliente Y si logra salir de ese agujero me lo habrás demostrado Entonces hablaremos, te lo prometo Ahora sal de mi propiedad Antes de que vengan más palomas a cagarse en mi jardín No, 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 no No, 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 no Bienvenido, jinete Pudiste llamar, pero supongo que este no era tu camino, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Rara pregunta si eres tú el que te has colado en mi casa No fuiste siempre el martillo negro Ocultado en el exilio, un ermitaño entre tumbas ¿Por qué? ¿Cuál fue tu rol en todo esto, Thane? Jinete, tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo delicada para mí Le darás un uso mejor No has respondido a mi pregunta, anciano Tal vez me guste la vista igual que a ti Me pediste ayuda y te la di Sigue así de desgraciado y es probable que me enfade ¿Crees que soy de los que se asustan con la muerte, muchacho? Lo que deberías temer no es la muerte ¿Te has divertido, huh? Guerra y el martillo negro desplumando palomas Creo que has visto muchas cosas desde esta prisión, Samael Hay pocas cosas que puedes ocultarme, jinete Tengo mente para saberlo ¿Qué es lo que sabes de Luriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales Ella piensa que asesiné a Abaddon La Guardia Infernal veneraba a su líder y señor caído Y Uriel Se podría decir que su admiración iba más allá de lo profesional No va a detenerle a nada Hasta que pague el responsable Yo combatí con el demonio que asesinó a Abaddon Y él va a pagar por todo Straga es el más fuerte de los elegidos Sin duda te volverás a enfrentar a él Obtienes su poder del capitel Y no estará mucho tiempo lejos de él Con todo lo que te he enseñado Incluso podrías sobrevivir al encuentro ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Esquimiel es el rey de los antiguos gusanos Que ahora plagan los cenizales No va a ser fácil Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles 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 por la muerte La descomposición La tierra está cubierta de ella Las cenizas de los muertos Pero tal vez tengas suerte Parece que algunos demonios estúpidos Practican la caza del gusano Y además También cazan otras criaturas A las más fuertes Las obligan a luchar En crueles plazas Los demonios buscan domar a Stishan Pero no saben que dentro de ese monstruo Platé el corazón negro de los elegidos ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un don de los ancianos Se dice que dominar la cronosfera Es dominar el tiempo Se puede detener el tiempo O también moverse al futuro o al pasado Desde luego Ya no existe ninguno de los viejos maestros Pero los demonios han aprendido a usarlas en menor medida Te puedo dar Unos conocimientos básicos de las cronosferas No serán muchos Tal vez los suficientes como para evitar los gusanos Tal vez Tal vez no Hay algo seguro en esta vida, jinete Que no sea nuestro trato, por supuesto Me decepcionas, jinete Pareces bastante pequeño desde aquí arriba Tienes que mirar cuando te asesine Miramos como te mueves, jinete Solo con tus dos piernas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que estás haciendo? Esa cosa se ha vuelto loca ¡Mátala! ¡Ya basta! ¡Acaba con él! Lina No pelearé contigo ¡Estúpido! Te ordeno que acabes con esa plaga Y si me niego Vas a asesinarme Creo que me arriesgaré ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¿No te estás divirtiendo? ¡Suscríbete al canal! 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 mundo el vigilante del pozo no hay alma que vuelva a este mundo sin tu conocimiento a no ser vigilante que hayas abierto el camino el destructor envió a sus más poderosos elegidos a casarme no me desenvolví mejor que tú jinete contra straga straga te vas a llevar con él te doy mi palabra entonces dime que debo hacer ángel de la muerte jenete jamás imaginé que tú ibas a mi salvación ya vete antes de que straga sepa de tu llegada cuando te encontré dijiste el séptimo sello no se rompió había oído antes esas palabras abaddon dijo lo mismo justo antes de morir el universo está enfermo jinete el consejo calcinado se niega a admitirlo pero aquellos que lo observamos teníamos que hacer algo un ataque abierto al reino oscuro violaría el tratado lo que propones es un disparate azrael el mal oscurece por cada rincón de la creación y el cielo espera el consejo no nos deja hacer nada cuestionarlos a ellos es cuestionar al creador crees que estás mejor informado si viejo amigo lo creo cuando los sellos se rompan el infierno enviará a sus elegidos para proclamar la guerra sus líderes van a reunirse pronto y ahí vamos a cortarle la cabeza a la bestia la guardia infernal está lista pero si se rompen los sellos se desatará la guerra final el reino de los hombres no es lo bastante fuerte la tierra será destruida no va a haber guerra azrael destruiremos a los oscuros antes de que haya empezado el pacto es un acuerdo sagrado aún en la victoria nos enfrentaremos a la ira del consejo llegarán y encontrarán los sellos intactos y será nuestra palabra la palabra del cielo contra la palabra del príncipe de las mentiras lo ves ahora los sellos se volverán a forjar todos creerán que las regiones del infierno nos invadieron y que nosotros las llevamos ante la justicia por la gloria de la luz vas a hacerlo ojo a él viejo estúpido y aún así debo pagar el precio de tu traición reición guerra erradicarás a todos los involucrados y los harás pagar empezando por éste no necio y es la voluntad del consejo ya has oído la confesión del ángel ya no serviré nunca al consejo no sólo se creemos nos pertenece no habrás terminado hasta que encuentres al destructor y lo destruyas equilibrio recuerdas levántate azrael vivirá hasta que deje de ser útil y después cumplirás con tu debe Estraga, te espera Parece que ya no tienes razón de ser, Azrael ¿Y cómo piensas abandonar la torre una vez que hayas acabado con Estraga? Estraga y la torre son un único ser Incluso si consigues acabarlo, estarán atrapados en mí Lo necesitamos Reza para que el jinete no salga vivo de esta Eres más fuerte de lo que Estraga recuerda Pero ahora te enfrentas a Estraga sin esperanzas de victoria ni de escapar Estraga es el más fuerte de todos los elegidos del Destructor Y en último, tu maestro eligió Val Estraga es el divertido matándote de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que dije Estraga y la torre son un Veamos ahora lo útil que pueden ser ¡Adentro del pozo! ¡Hazlo! ¡Adentro del pozo! ¡Qué traiciones estas, Rael Heledén! ¡No existe! ¡Ya no! ¡Ignorante elfo! Yo estuve presente cuando los primeros fueron desterrados y el jardín se fue a la ruina. No toleraría que el primer don del cielo y su mayor arma se pudiera, o peor, que cayera en la oscuridad. Lo tenía guardado. El árbol del conocimiento. Entonces, Abaddon ha estado en el árbol. Debes recurrir a ese don. Si hay una manera de detener al destructor, el árbol te la mostrará. Yo jamás lo usé para mí. Tal vez, si lo hubiera hecho, todo habría sido muy... ...diferente. ¿Y Abaddon? ¿Qué hay de su don? No puedo saber eso. Cada ser que comparece ante el árbol recibe un don diferente. Algunos no reciben nada, otros se vuelven locos por las misiones, o son destruidos. No puedo decirlo con seguridad. Ven. No hay un camino. Lo hay. Para aquellos que muestren su valía. O para quien sepa volar. Jinete, has peleado tanto tiempo contra la oscuridad, que ha dejado huella en ti. Las criaturas de la luz lo van a sentir, como yo. En este lugar eres peor que un demonio. Conquista las sombras, entonces podrás pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados para lo que van a ver. ¿La máscara de las sombras? Sí. Mientras lleves la máscara, verás el reino de las sombras. Pelea bien. ¡Vamos! El primer don del cielo te espera. Me voy a quedar aquí, con el vigilante. No perderé de vista al jinete, iré allá, donde vaya él. ¿En serio? Entonces hazlo, oscurito, ve al árbol. Jamás vas a llegar al otro lado. Date prisa, y no te olvides de quién llevó el mando. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Se avecina una tormenta, Uriel. Pronto. Te voy a necesitar a mi lado. Te seguiré hasta los infiernos, mi señor. No. Lo sabían. ¿Cómo ocurrió? No existe el plan perfecto, como los humanos suelen decir. ¿Tú...? ¿Hiciste esto? Tú planeaste todo para traernos a este mundo. Yo solamente aproveché tu iniciativa. ¡Ah, no! Lo tomaré como un ofrecimiento, Abaddon. Y tú, mi leal sirviente, únete a mí y asume tu deber con el Destructor. ¡No! Cuando el trono sepa lo que has hecho, te van a derrotar. Te llevarán encadenado ante el Consejo. Ya estás condenado, así que te propongo una elección. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? ¡Ah! Ahora, vuelve con Azrael. Convéncelo de que nos ayude. Y entonces, juntos, cambiaremos el universo. Abaddon debe ser castigado. Modifica la ley a su antojo. Se ríe en la cara del Consejo. ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos. No hay duda de que ayudaron al Ángel. ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo. Sus actos suponen un total desafío. El Consejo se debilita. ¿Cuánto tardará en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon. Pero hay otros que podrían, si tuvieran un motivo. No enviaremos a los cuatro. Sin pruebas no hay justicia. Solo muerte. No verán la razón de este... asesinato. Enviaremos a uno para que la venganza es motivo suficiente. La espada se hizo anicos. Yo protejo el séptimo sello. Este mundo es nuestro. Nos pertenece el cielo. Debe saber que este viaje era solo de hinda. ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¿Y bien? Abaddon es el destructor. ¿El arcángel? Fue traicionado. Es un simple peón en la partida. Debes llevarle la paz. Abaddon es el destructor. Estoy convencido de que la paz no está sobre la mesa. ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algo para pararlo? Había una espada. Una que rompía los sellos. La espada del Armageddon. Pero, después de que los sellos se rompieran, Abaddon ordenó que la espada se destruyera en el mismo lugar donde fue creada. Ginete, me temo que la espada sea perdido. Se hará de nuevo. ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello. Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas. Uriel va a dirigir a la Guardia Infernal contra él. Y fallará. ¿Qué más viste? No vi nada más. Abriré una puerta que me llevará de regreso. Cuando se cierre, el jardín y sus secretos se van a perder para siempre. Cuando estés listo, voy a comenzar. Busca a Ulce, te va a ayudar. Debe ayudarte. Abaddon habrá esparcido los restos de la espada, escondidos en donde nadie que camine en la luz los puede encontrar. El reino de las sombras. Sí, usa la máscara de las sombras, ensambla la espada partida y luego devuélvela a la fragua del martillo negro. Cuando lo hagas, regresa conmigo. Tal vez te pueda ayudar por una última vez. Azrael, en cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino. Muerto en la torre, perdido entre las cenizas del Edén. ¿Por qué me ayudas ahora? Cuando esto acabe, el consejo verá que se ha hecho justicia. Mataré a Abaddon y a todos los que estaban con él. Todos debemos responder por nuestros pecados, Jinete. Cuando llegue la hora de mi juicio, la voy a abrazar. Aceptaré lo que la luz decida. Ve, no pierdas más tiempo en mí. Y dile a Ulthe, que es la última esperanza, este viejo. Esto no es una emboscada, Jinete. He venido sola. Yo, Uriel de la Guardia Infernal. Campeona de la Ciudad Blanca. Te convoco, Jinete. Al Nex Sacramentum. Necio. Reclamo tu vida ante el Creador. ¿Vas a desobedecer esta ley? ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que sabías lo que es el honor. Y porque él era el mejor de nosotros. No se puede romper. El juramento de muerte hasta que uno caiga a manos del otro. Yo, acepto. Sí, sí. ¿Qué esperas? ¡Destroza a esta bruja! ¡Guerra! ¡Y se te ocurra alejarte de mí! El Nex Sacramentum es mío. Yo decido cuando muere el ángel. No tú. Me hiciste un juramento. Abaddon es el destructor. ¡Mientes! Que hizo protegerte y por eso te ocultó la verdad. Prometiste seguir a tu señor hasta los infiernos, sin saber lo que te esperaba. O en lo que él se convertiría. Abaddon. Fue traicionado y se convirtió en enemigo de toda la creación. He estado en el árbol. Su don era la verdad. Y ahora la comparto contigo. Recuerda el juramento de muerte. Pronto deberá cumplirse. Mi más grande obra. Hasta ahora. Pronto deberá cumplir la harina. ¿Qué quieres hacer? ¡Suscríbete! 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 Me has enseñado algo, Abaddon. A veces debemos hacer a un lado nuestras obligaciones y hacer lo que tenemos que hacer. No voy a matarte porque sea mi deber. Uriel... Uriel... Recoge lo que has sembrado, traidor. ¡Guerra! ¡Ja, ja, ja! Debías saber que este viaje era solo de ida. ¿El consejo? Sabían que tu preciado honor te impediría ser el verdugo. Pagaste los platos rotos. Sabían que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre. Y lo hiciste. ¡No! Paciencia zorra, también tengo algo para ti. Me quedaré con esto. Si se rompiera, podrías tener ideas como la de no volver a tu jaula. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una pena de verdad. Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido. ¿Qué te hace tanta gracia? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral. Me río... De ti. Nex Sacramentum. El juramento de muerte está completo. Zorra guardiana, ¿qué has hecho? ¡No! ¡No! Te voy a sacar las tripas por la ureola. ¡No! Sigue levantándote. Te volveré a matar. Y solo seguía órdenes. Como tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? Nunca podrás escapar. ¿Me oyes? ¡Nunca! No. No olvides... de quién lleva... el mando. No lo he olvidado. Lo sabías. Sabías lo que iba a pasar. Lo que iba a hacer. Por eso me perdonaste. No. ¿Entonces por qué? Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo... muriera con su campeón. Las deudas se saldaron. La causa a la que me debo... puede que me obligue a alzar mi espada contra ti. Si ese día llega... no dudaré. Te buscaremos. La ciudad blanca de seguro. El Consejo... y habrá otros. ¿Prefieres hacer la guerra solo? No. Solo no. No. Lo que va a hacer. No. 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 Gracias por ver el video.